¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá San Dormingo del programa Conocimiento Experto con un tip de poder más, un tip de los expertos para que lo apliques rápido. Vamos a tocar la cuestión de la productividad. Vamos a hablar un poco de productividad y en términos sencillos, vamos a tratar de entender por qué unas personas son productivas y otras no. ¿Qué es lo que hace que personas puedan trabajar mejor y qué es lo que otras pues de alguna manera se les complica más? Mira, la realidad es que muchas veces el problema con la gente, con los seres humanos, con las personas, sobre todo cuando se encuentran actuando o ejercitando o llevando a cabo alguna labor, sobre todo en el ámbito profesional, muchas veces las personas se sitúan en contextos que no son los que les corresponden. Dicho de otra manera, se ponen en lugares donde no se van a desempeñar de la mejor manera porque no va acorde a su estilo, no va acorde a la manera en la que la gente trabaja, pero muchas veces las personas dolan las manos o se alinean a otros criterios. Por ejemplo, la filosofía de la compañía, la filosofía del jefe, la filosofía de la autoridad, la manera de actuar del entorno donde se encuentra y entonces no genera ese resultado simplemente por tratar de cumplir una manera o tratar de proceder de una manera acorde a lo que otros piensan, pero no es la manera en la que la persona puede actuar mejor. ¿A dónde se refiere esta cuestión en particular? Y vamos a analizar cuatro tipos de productividad o cuatro estilos de productividad. Si eres una persona que sientes que no produce lo suficiente, presta atención y no nada más eso, sino también necesitas validar cuál es tu estilo actual en relación al estilo que te están pidiendo hacer, porque muchas veces no radica nada más en función de saber qué es o cuál es tu estilo, sino más bien dónde lo estás llevando a cabo. Gran parte de las personas no consiguen un resultado simplemente porque el estilo que generan no es el apropiado. Cuatro estilos de productividad y esto lo tomo de libro, trabajo, simplemente trabaja, es como la traducción que mejor encontré, simplemente trabaja y en inglés se conoce como simple work, simplemente trabaja y esa es autora, se llama Carson Tate. Ahora, ella es especialista en términos de productividad, sobre todo a nivel empresarial. Y menciona que hay cuatro tipos de productividad. Tenemos, o cuatro estilos de productividad. Tenemos el estilo que se enfoca en metas, que se enfoca en objetivos. Es el estilo donde no importa lo que suceda, va a ir siempre tras el objetivo, cumplirlo. La intención es que se pueda concretar. Se va a saltar procesos, no va a seguir lineamientos, de alguna manera va a ser una persona más obsesiva en función de conseguir el resultado y va a mover a su gente para que eso pueda suceder. Es una persona que va a tener un serio conflicto si nota que los demás no tienen el mismo nivel de compromiso que él tiene o que ella tiene. Es el estilo número uno. El otro estilo viene siendo la persona que planea y esta persona tiene un estilo ordenado, controlado, le gusta planear las actividades, lleva una agenda y un itinerario y se adapta y sigue su línea. Sigue esa línea que ya tiene bien estipulada. Si por X o Y razón llegan interrupciones o lo hacen o la hacen salir de esa línea, la persona simplemente niega con la cabeza y no va a dejar que su itinerario se rompa. Es alguien que va a tratar de controlarlo, protegerlo en función de conseguir que el plan trazado se lleve a cabo tal como está trazado. La siguiente persona se le conoce como un nombre medio extraño, es como la reglista. Es la persona que se enfoca mucho más en relación a que las cosas marchen bien. Es una persona que le gusta, por ejemplo, mostrar cosas de manera muy visual. Es una persona que le gusta muy enfocada en detalles para que las cosas puedan funcionar. Es una persona que se enfoca mucho en los detalles y en relación para suavizar todo el entorno que rodea en relación a una meta en particular. El problema con esta persona es que suele estar muy preocupada por cómo es que va a hacer sentir a los demás y en relación a sus decisiones y también cómo los demás la pueden percibir. Entonces, es alguien pues que tiene sus dos matices. Es decir, por un lado se preocupa por los demás, pero también se preocupa mucho cómo los demás los perciben y a veces eso rompe su objetividad. Es decir, por tratar de evitar problemas, entonces toma decisiones que no llevan a concretar precisamente la meta que se busca. Y el último tipo es el visualizador, el que visualiza. Sí, la persona que visualiza. Esta es la persona que tiene la imagen completa. Es una persona que vas a poder, en términos de productividad, va a ser una persona que vas a poder, que va a tener, digamos, va a captar la imagen completa de lo que se busca y va a tratar rápidamente de realizar precisamente esa actividad. Ahora, es una persona que cuando existan conflictos, existan diferencias, es alguien que puede mediar perfectamente. Es decir, en relación cuando hay dos ideas encontradas, va a tomar los puntos de cada persona y va a encontrar una solución para ambos, para el conflicto que se encuentra. A pesar de que esa solución pueda romper precisamente con las líneas establecidas, con lo tradicional, con la forma con la que siempre se ha hecho, es una persona que va a encontrar soluciones principalmente. Y es alguien que no le gusta ser arrastrado por los datos. Es decir, es una persona que no le gusta que los tecnicismos y demás lo confundan, sino más bien trata de una manera práctica de tomar, digamos, los puntos de vista de cada una de las partes y encontrar una solución que satisfaga el problema. Son cuatro tipos o cuatro estilos de productividad los cuales tú tienes que conocer, ya los conoces ahora, identifica cuál es el tuyo y asegúrate de desempeñarte precisamente bajo ese estilo. O sea, dormingo y ese es un tip de poder para que lo implementes de ya.